Y mire, también, por otro lado, y una mala noticia para los empresarios hoteleros en el estado de Quintana Roo, por supuesto, bueno, se adelantó el sargazo en las costas de Quintana Roo. Esto preocupa a las autoridades, ya que la temporada habitual en la que llega esta macroalga inicia a finales de marzo. Quiero resaltar que lo que va del año, la Marina ha recolectado 40 mil toneladas de sargazo, lo que representa alrededor del 15 por ciento del recolectado en todo el año anterior. Hay que decirlo también claramente que esta es una gran temporada para los hoteleros de Quintana Roo, porque la gente del Canadá, la gente de los Estados Unidos llega mucho a México en las dos últimas semanas de enero, en las primeras, bueno, todo febrero. La verdad es que disfrutan de las playas de nuestro país, así que la naturaleza les está jugando una mala pasada. Este recale prácticamente se adelantó tres meses. Generalmente el sargazo siempre llega a finales de marzo, principios de abril. Lamentablemente el sargazo va en contra del ecosistema. Obviamente repercute en la llegada del turismo y como consecuencia tenemos poco ingreso en nuestros bolsillos. Gracias.